Señora Tomasina, usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante valor de esta comisión. Cinco minutos de preguntas opcionales que tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y respuestas, trate de ser precisa para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Muy bien, muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados. En primer lugar, agradecerle la gentileza en mover para el día de hoy nuestra entrevista ya que el día que no correspondía estábamos afectados del COVID-19. Muchas gracias. Como bien decía, sí, señor, pero ya estoy negativa, no se preocupe. Por eso pedí moverla para garantizar la salud de todos. Sí, como bien decía, mi nombre es Tomasina Tolentino de Mackenzie. Soy una dominicana de fuertes valores familiares, éticos y morales. Soy contadora pública con doble maestría. Una en administración financiera de la Universidad APEC y otra en alta dirección pública del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y el Instituto Ortega y Gasset de España. Tengo además diversos diplomados en prevención de lavado de activos, fiscalidad internacional, planificación, procesos y otros cursos y diplomados relacionados con mi área de desempeño. Soy autora de dos libros de contabilidad y gestión administrativa para educación media. Se utiliza actualmente en el Ministerio de Educación para Bachillerato Técnico. Además, soy coautora del capítulo de gestión de recursos humanos para la administración pública, editado el año pasado por el Ministerio de Hacienda. Dentro de la experiencia que es relevante a los fines de nuestra postulación, quiero resaltar mi paso por el Tribunal Constitucional. Fui su primera directora administrativa financiera. Fui parte de ese primer equipo que tuvo la responsabilidad de armar todo el esquema administrativo financiero de proceso, procedimientos y controles. Además, trabajé en una importante firma de auditores del país en el año 1999. Otra experiencia que quiero resaltar es que fui parte del primer equipo que trabajó en la transformación de la actual Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, en su paso de ser un departamento del Ministerio de Hacienda a una dirección general. Desde, trabajé también 2008-2012 en el Ministerio de Hacienda y actualmente desde el 2015 como directora de Planificación y Desarrollo, lo que me ha permitido conocer todos los procesos, procedimientos y controles de la administración financiera. De ser elegida, como espero estar seleccionada por ustedes, a la Cámara de Cuentas, pretendo trabajar con los demás miembros que sean seleccionadas en cinco pilares básicos para el proceso de transformación que requiere hoy día la Cámara de Cuentas. En primer lugar, el fortalecimiento institucional, porque definitivamente un órgano de fiscalización debe de ser modelo de gestión. Y comenzaríamos trabajando con un diagnóstico que permita identificar las oportunidades de mejora y las brechas para entonces elaborar un plan de trabajo que ayude a mitigar esas debilidades encontradas. Además, trabajar un plan de mejora de la gobernanza interna, porque definitivamente lo que se trace a nivel estratégico debe permear hacia abajo en todas las unidades operativas de la Cámara de Cuentas para que pueda cumplir con su control. Evaluación y capacitación del personal, porque hay que recordar que las instituciones propiamente son un nombre. La calidad de ellas y la cándide se la da la calidad que tenga de los recursos humanos. Adecuación también de las normas y herramientas técnicas de gestión, que es lo que van a utilizar los auditores para cumplir con su función en las distintas instituciones. Un segundo eje o pilar es la calidad y profundidad de la auditoría. Para cumplir con eso, trabajaremos en la aplicación de las normas que existen, tanto nacionales, perdón, como las mejores prácticas internacionales de instituciones similares de fiscalización a nivel superior. También, trabajar la especialización por área. Un equipo de auditoría debe de ser un equipo interdisciplinario, dado que en una auditoría se ven distintos aspectos, aspectos normativos, operativos y misionales de la institución. Por lo tanto, debe de ser un equipo interdisciplinario. Además, debemos de incluir en los planes de auditoría los indicadores de resultado. Cada plan de auditoría, cada programa de una institución debe de tener indicadores de resultados específicos de la misma. Un tercer eje o pilar es el manejo de la comunicación y gestión de interesados. La Cámara de Cuentas rara vez ha incorporado la ciudadanía en su accionar. Y justamente por eso hoy la ciudadanía demanda más información. Por lo tanto, es importante trabajar con ellos de la mano. Finalmente, trabajar el monitoreo y la evaluación y el uso de la tecnología y la coordinación interinstitucional. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. La prevención realmente en cada paso de la vida institucional debe realmente ayudar a que haya, se corrijan muchas cosas por falta de ignorancia de la ley y mucha gente porque a veces son tetaruses. Entonces, usted podría, cuando usted llegue, porque usted dice que la vamos a elegir, cuando usted llegue allí va a montar una estructura que se encargue realmente de la prevención para que los funcionarios, los síndicos, los ayuntamientos se ajusten a la ley. Sí, justamente la prevención debe de ser uno de los pilares de cualquier plan de trabajo. Tenemos que hablar del control recurrente, que es justamente eso. Que durante la ejecución de los procesos operativos de las instituciones se incluyan puntos de control que se identifique antes de la comisión de un acto de corrupción. Y entonces, si se cometiese, debe de encontrarse en el proceso de auditoría. Pero la prevención necesariamente, y por eso hablamos de la coordinación interinstitucional, perdón, de la cual deben de formar todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Control y Auditoría, de la cual esta Cámara forma parte. Tiene la palabra el diputado Aquilino Zerata. Buenas tardes, licenciada Tomasina. Buenas tardes. Viendo aquí en su hoja de vida que usted tiene vasta experiencia en el Ministerio de Hacienda, me gustaría saber su parecer con respecto al órgano, a la Constitución de la República. En su artículo 247 y la ley 1007, crean la Contraloría de la República y le dan mandato como primer control del Estado, como primer órgano de control del Estado. Me gustaría que usted me diga por qué hay tantas debilidades en ese primer órgano de control y fiscalización. Inclusive, ellos autorizan los pagos a terceros y ahí donde más debilidades hay. Me gustaría que usted, con su vasta experiencia que tiene, me ilumine un poco. Bueno, pienso que se ha trabajado de manera aislada. Cada institución o órgano público es una isla, trabaja solo en la definición de los controles que va a aplicar. Entonces, por eso no son eficientes. De nosotros llegar, trabajaríamos justamente en esa articulación que mencionaba ahorita, para trabajar puntos de control en conjunto, en el cual la Contraloría cumpla con su rol del control interno, la Cámara de Cuentas cumpla con su rol del control externo, acá el Congreso también con su rol de fiscalizador y la sociedad también a través del control social. Pienso que lo que ha faltado es coordinación interinstitucional. Bien, tiene la palabra la diputada Jacqueline Ortiz. Buenas tardes, señora Tomasino. Buenas tardes. Sí. ¿En cuáles casos el presidente de la República le imparte instrucciones al Pleno de la Cámara de Cuentas? En ningún caso. La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional con autonomía. Bien. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Gracias, presidente. Licenciada Tomasina, yo también soy partidario del proceso de automatización y de interconexión y de interconexión de la Cámara. ¿Usted tiene algún modelo a seguir en ese orden? Sí, en mi experiencia… Existente. Perdón, le escucho. ¿Algún modelo que es existente o sería una creación? No, hay muchos sistemas que se ofrecen. Sin embargo, de la integración tecnológica que yo hablo, es de la interconexión de las bases de datos que tienen las instituciones públicas, que se pueden aprovechar para ser mucho más eficientes. La base de datos de impuestos internos, la base de datos de la jurisdicción inmobiliaria para hacer la revisión de títulos, la base de datos de la unidad de análisis financiero, de la seguridad social y todas esas bases de datos que trabajan hoy de manera aislada, inclusive el CIEF, que es el sistema de contabilidad del Estado. Si tenemos esa interconexión, podemos hacer análisis previo a ir a las instituciones, a hacer una auditoría y seríamos mucho más eficientes. Muy brevemente, Luis Sánchez. Tomasina, ¿estará de acuerdo con la injerencia de que tenemos que tener, que tenemos que necesitar que organismos internacionales nos digan qué es lo que hay que hacer para fiscalizar fondos públicos? No necesitamos injerencia, pero sí nunca hay que decirle que no al apoyo. De hecho, yo he trabajado con la cooperación internacional con todas y es, y es la cooperación internacional dedica fondo al apoyo porque son abanderados de la transparencia. Pero no una injerencia, sino aprovechar quizás mejores prácticas, recursos que puedan a veces a través de la cooperación no reembolsable, destinar al fortalecimiento institucional y al aprovechamiento y quizás algunos casos de éxito en otros países que podamos aprovechar. Muchas gracias, señora Tomasina. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Gracias. Gracias.